¡Suscríbete al canal! Que es la que habían intentado llevar a cabo, como tu amigo Gallardo. ¡Ya está bien de tanta lucha! Te vi partir ayer por esa puerta. ¡Un aborto más, un voto menos! ¡Ajoy, de Dios no se ríe nadie! No soy yo de los que, ni en política ni en la vida, busca derivar responsabilidades. La responsabilidad de haber sacado ese proyecto era mía y, por lo tanto, quien tiene que presentar su dimisión por no haberlo conseguido, soy yo. Yo es que admiro a Alberto Gallardo. ¿Le dejaron solo? Obviamente. Pero la política, como la vida, es así. ¿Estás a favor del derecho a abordar? Creo que el Estado tiene que responder ante un fenómeno o ante la decisión que libremente toman mujeres. Estás contestando la pregunta, Borja. Yo creo que el Estado, yo creo que una regulación a través de los plazos... ¿Estás a favor del derecho a abortar libremente? Creo que el Estado, a través de una regulación de plazos, tiene que permitir, y de hecho permite, que mujeres aborten. Claro que sí. O sea, estabas en contra de la ley Gallardón sobre el aborto. Sí, lo manifesté. Sí, sí. Y me uní a amistad con él. Y un tema tan complicado, tan controvertido, y que afecta tanto a miles de mujeres en este país cada año, ¿no es suficiente motivo para dejar el partido cuando se presenta una ley como la ley Gallardón? ¿No te parece suficiente? ¿No te parece suficiente? Yo peleé internamente. ¿Qué significa pelear internamente? ¿Cómo se pelea internamente? Haciendo política de discrepancia, diciéndoselo a quien toma las decisiones y provocando un debate interno. ¿Hablaste con Gallardón sobre su proyecto de ley? Por supuesto. ¿Y qué le dijiste? Que no me gustaba, que no estaba de acuerdo. Y él dijo, mira, el de Euskadi que se me ha rebotado. Bueno, el partido lo ha ratificado. Eso es lo único que veo. Veo pataletas, no veo asunción a las autoridades políticas y éticas. Creo que Aramato también dimitió. Sí, Aramato también. Bueno, es que perdona, es que la dimitieron más de la mitad de este país.